A ver, también me dio bastante ilusión que no siempre me enfrentara al Clan Sombra Porque me da la impresión de que... Todo el modo caverna se trata del Clan Sombra Que a ver, tiene sentido porque el Clan Sombra sale en cavernas Tiene sentido, pero... No sé A la bestia, amigo, ¿cuántos artefactos tiene este desgraciado? ¿Que me preste uno? Creo que ya va a ser hora de traerme una Slug Sanadora Me estoy dando cuenta que creo que ya va a ser horita de traerme una Slug Sanadora Antes de que esto se me complique Que ya te digo yo que esto no tarda en complicarseme Que si traigo Slugs que hacen daño, que paralizan y tal y tal Pero una Slug Sanadora en verdad nunca está de más Ok, me dio un artefacto que es... Ok, se carga un 14% más rápido en la fusión Y no sé que se hace el Dot, la verdad No sé que se hace el Dot Es que ni siquiera sé que es Dot, la verdad A ver, a ver, a ver, el traductor What the fuck, que pingas estoy haciendo Acabo de abrir el CMD por alguna extraña... O sea, creo que acabo de descomponer la computadora Bueno, no sé Ahorita vemos Es que ayer estaba jugando a Minecraft Ayer estaba jugando a Minecraft Y la... la computadora se puso a hacer No, no entiendo Ok, como sea Vemos eso... bueno, veo eso más después A ver, eso sí, eh Como que me distrae poquillo ver tantos artefactos del lado... del lado del rival, eh Me distrae como que tienen muchos colores A ver, los está... está cargando las slugs muy rápido, eh Está cargando las slugs jodidamente rápido Ah, entonces les estaba diciendo Ayer me puse a jugar a Minecraft Por cierto, yo creo que esta semana sale video de Minecraft En este canal Porque... bueno, ya lo verán más adelante Estuvo... estuvo chistoso, yo creo Y estaba jugando a Minecraft Y se me desconfiguró el teclado, amigo Pero tal cual, tal cual Que literalmente presionaba la... la i Y se me abría los... los archivos O sea, como que es... como que si estuviera activando un comando Y... y... pues parece ser que le volvió a pasar a la computadora Está feo porque ahora no puedo usar el teclado para absolutamente nada Y no sé por qué, carajas madres Sucedió eso A ver, vamos a regresarle esto Madre mía, como me... me distrae Que el rival tenga tantas cosas Tantos artefactos A ver, lanzamos esto Y con esto a mimirse un raticopa A ver No, en serio, no sé Mira, voy a desconectar el teclado Porque es que me da la impresión de que si toco algo por accidente Me va a explotar en la mano Ok, 18 de 25 Madre mía, ya lleva 20 minutos Ay, 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 ay Ay, güey, todos son de oro Chale A ver, de oro me imagino que son 5 estrellas, ¿no? A ver Espérate No trae megamorphs Así que de momento se puede hacer, ¿eh? En el momento que un rival traiga megamorphs y 77 artefactos Ya te digo yo que literalmente las manos ni esas voy a poder meter A ver A ver, calmado vampiro Y se supone que aquí todavía no es difícil, ¿verdad? Porque creo que el difícil empezaba en el 20 cacho Debería ponerle artefactos a las otras slugs Aunque no les ayude en casi nada, ¿verdad? Ok, fusión Ojito que aquí necesitas toda la fusión para ganar, ¿eh? Me gusta Me gusta que sea difícil Y, amigo, aquí esto todavía no es difícil Esto es una... Apenas prepara las malgas, ¿eh? Que es dificultad media, güey Qué padre, qué padre, qué padre, qué padre ¡Ostras! Fuck Me acabó... Me reventaron, bro Me reventaron Me deletearon Madre mía, el efecto, ¿cuánto dura? Dios, sí, 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 se... Se nota que esa narvaladora está mejorada, ¿eh? A la bestia Casi pierdo Casi pierdo, amigo Se nota que esa narvaladora estaba chetada Porque me la lanzó y me quedé stuneado una semana Me la lanzó a nivel 1 y me quedé stuneado una semana Ok, ok, ok Necesito cambiar el arsenal Necesito cambiar el arsenal Y necesito cambiar al elemental de planta Por log Y también necesito equiparle los artefactos, ¿eh? Necesito equipar artefactos Ah... Pues siempre... ¡Ay! Mira, me acabo de dar cuenta No me he dado cuenta Que... Aparecen como... Más brillositos Cuando... Hacen algo en la deslug Por ejemplo, esta Los dos me aparecen brillositos Y para esta Nomás me aparece brilloso El del daño Okidoki, doki, doki No me había dado cuenta de eso Mmm... A ver A ti que artefactos te puedo poner Daño de proyectiles Pues creo que no tengo ninguna Que tenga daño de proyectiles Así que ¿Qué, qué, 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 qué? Que a ti te voy Bueno, no A ti no me funciona esto O sí me funciona No, ¿verdad? Porque no traigo una fusión Bueno, creo que sí me va a cargar la fusión ahora esta No lo sé Bueno, a ver Vamos a ponerle también esto Y ya con esto tengo equipados todos los artefactos Es que ya, en verdad Ah, sí necesito artefactos, ¿eh? Porque es que si no me van a reventar Y me fui a poner una sanadora Porque es que ahí Madre mía, ocho mil de vida Ay, 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 qué ilusión Oye, 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 oye Empezó agresivo Empezó agresivo ¿Cómo? 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 ¿Me está haciendo mil doscientos De daño ¿Un slug de nivel uno? ¿Cómo? 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 Bichueco, ¿verdad? Bichueco, bichueco ¿Cómo un slug de nivel uno Me puede hacer mil doscientos de daño Me está haciendo mil doscientos de daño Un slug de nivel uno, padrino Me está haciendo mil doscientos de daño Un slug de nivel uno, padrino Amigo, que si esa cosa me hubiera golpeado Estaba muerto Me, me, me ¿Cómo? 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 ¿Me está haciendo daño? Me está haciendo mil doscientos de daño Un slug de nivel uno Ok, 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 ok 22% más de daño Y menos 4% de daño propio Ok, eso para las malvadas está godsísimo Está gods Oye, 30 gemas Me dieron 30 gemas Oye, está chetada esta caverna Oye, al fin una caverna que está buena Oye, al fin una caverna se va a poner god O sea, realmente es que hasta Hasta antes de la actualización No tenía sentido alguno jugar las cavernas Y ahora después de esta actualización Tiene sentido jugar una caverna Porque vas a conseguir artefactos Puedes farmear gemas incluso en estas No amigo, esta actualización es muy god Esta actualización es muy god Al fin tiene sentido jugar las 99 cavernas Al fin Holy, holy 33 de vida, pues ya está No amigo No me quiero imaginar Que chetado voy a estar Cuando tenga todos los artefactos De 5 estrellas O sea, no me quiero imaginar Como de chetado me voy a poner Me voy a poner rotísimo Brother Rotísimo Claramente No debe ser subestimado Pues no papito Que yo soy el bandana billy El bandido más salvaje de Bajo Terra Bro, 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 bro ¿Cuánto dura el efecto de esa cosa? Me golpeó hace un mes Qué guapo A ver, pero no estoy Me estoy dando cuenta de una cosa Es que como que hay artefactos diferentes Porque, o sea Está el de daño El de la crucecita El de las tres flechitas Y el de recarga Pero también hay una de flechita Que es 2x Un por dos O sea Creí que nomás se había 4 tipos de De artefactos Pero hay más, ¿verdad? O sea, por lo que estoy viendo ahí Hay al menos 5 tipos de De artefactos Ok Ok, ok, ok Madre mía, esto ya es extreme Esto ya es extreme Esto ya es danger El enemigo Yo soy ese papito ¿Algún problema? ¿Qué rollo? 200 Ok, nada tan peligroso A ver, no me puedo dejar golpear Por ninguna Que haga Daño prolongado Porque ahorita El efecto me duró una semana ¿Te imaginas si me duró una semana El efecto de De versátil? Me drenasta el alma, güey Me succiona todo Y no puedo No puedo permitirme eso, papá No puedo permitirme Que me golpee ninguna Que tenga Efecto prolongado Por si acaso Es que no sé Qué mejoras tenga ahí ¿Te imaginas que tenga un efecto Que una Un efecto que diga Oye El efecto va a durar toda la partida No, hombre, amigo Pues yo me veo Pues sí Pues también Y creo que Tenía bastante Que no subió un video Tan largo de Slug y Toad O sea, literalmente Ya llevo 28 minutos Qué grande De hecho debería partir El video en dos, eh Debería partir el video en dos ¿What? ¿What? 1400 Amigo, me está haciendo Me está haciendo 1400 De daño Un Slug de nivel 1 Jaja, chistoso Jaja, chistoso Y lo peor es que creo que A él no le está haciendo Nada de daño Que es como lo más chistoso De Chistolandia Pero amigo Yo tengo el poderosísimo Poder del spam Papá Yo no puedo perder Mientras tenga el poder Del spam Papito Ahí está Mira, ¿sabes qué? Yo creo que si voy a partir El video en dos Es que quedó muy largo Creo que Sí, sí, sí Creo que lo voy a subir Miren En dos partes Madre mía ¿Mil de daño? ¿Un Electroshock? Bueno, un Amperion Es Electroshock Pero Pero, pero ¿Te imaginas que ahora Pierdo y se reinicia Todo el progreso? Y vuelvo a Le inicio No, no, no No los creo tan Tan capaces De eso, eh Ok, pues Literalmente No puedo No puedo Permitirme Hacerme menso Oh, Dios Es que realmente Si el rival Tuviera una Megamord Ni siquiera Te digo que todas Con una Megamord Yo ya Vería esto Muy imposible De ganar, eh Bueno, imposible Imposible desde luego Nada Pero lo vería Complicadísimo Bueno, ya está Creo que ha ganado ¿Verdad? Bueno, es que también El tonto, güey Se puso a vamparo Ni cómo ayudarle, cabrón Ni cómo ayudarle Ni cómo decirle Oye, pues bueno Mira Pues no Ok, me dieron otro Slug Snacks Que me da 16% De salud Y que carga Un 15% Energy Energy Church Ah, no Este es para El recargo de energía, ¿no? Creo que sí Creo que sí Ok, listo Pues nada Terminamos Ya la caverna Madre mía Vido de 30 minutos Yo creo que sí Lo voy a partir en dos Lo parto en dos A ver, a ver, a ver Quiero ver mis artefactos Que coraje Es que me falta uno Me falta uno No me puedo equipar Dos del mismo No, no puedo Faltaría guapísimo Que me dejan Me falta uno De curación Para Oye, entonces No, espérate Me acabo de contar una cosa Entonces esta caverna Tengo que esperar Ocho días A que se vuelva a cargar Fuck Entonces conseguir artefactos Va a estar cabrón Creí que era de las cavernas Que se le cargaban Una vez al día Pero literalmente No Es cada Es que Es que Es que Es que Cada Cada cuánto Se recarga esta caverna Porque faltan Ocho días O sea Es que Ni siquiera es una vez A la semana Va a ser una vez Cada 15 días Creo que va a ser Una vez cada 15 días Uy, no amigo Esto está feo Esto está feo Ajá Acá hay otra Ah, pues ahí dice Cabrón Es que No leí Perdón, perdón, perdón No, no leí Claro Ahí dice Se recetea semanalmente Y acá hay otra Que se recetea diariamente Es que Es que agregaron Dos cavernas No solo una Y esta es diaria Pero me imagino Que esta me da artefactos Pues de una estrella Y la otra dan de dos estrellas Órale, 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 órale Bueno, pues para el próximo video Terminamos esa cabrón ¡Chavos! Me dejamos aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas, muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la siguiente, gente Bye, bye